El domingo una farra, el domingo, claro, pues lunes feriado, un fin de semana largo, una farra que la verdad tuvo mucha, mucha, mucha onda. Y esta farra fue el inicio de una promo que te puede llevar a vos de viaje a disfrutar de la cerveza más rica que tenemos para disfrutar acá en nuestro país. Y que tiene una micro cervecería en un destino hermoso, precioso. Si escuchaste el programa ayer, estuvimos hablando de ese destino, porque ahora los amigos de Patagonia llegan con la promo pasaporte. ¿De qué trata esto? Para hablar más al respecto, ya estamos en compañía de Ilenia Peralta, Brand Manager de Patagonia. Ile, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Rorro? ¿Todo bien? Súper acá, reponiendo después del fin de semana largo. ¡Qué gran farra esa la del domingo! Sí, la verdad que estuvo muy lindo, tuvimos a Quitapena tocando, que explotó, los mocasinos también, buenísima comida, acompañada de buenísima birra, por supuesto, y nada, entonces estoy todavía recuperándome de eso. Estamos todos, pero vos sabés que Patagonia, Patagonia llegó a nuestro país y se instaló tan fuerte. Yo me acuerdo que llegó a nuestro país, bueno, capaz algunos conocíamos de otros países cuando estábamos en Argentina, pero llegó la cerveza y era como que todo el mundo, tenés que probar, tenés que probar. Tenés que probar en tal versión, tenés que probar, tenés que probar esta, la otra. O sea, vos disfrutás de una Patagonia y sabés que vas a tomar algo riquísimo, algo refrescante y que ahora te puede llevar de viaje. Bueno, justamente el domingo lanzamos nuestra campaña Pasaporte Patagonia, que esta vez le queremos dar la oportunidad a nuestros consumidores de conocer nuestra micro cervecería Mariloche, donde nosotros nacimos y nada, bueno, la mecánica de esta promoción básicamente consiste en que el consumidor puede adquirir packs que tienen los códigos ocultos en los principales supermercados, bodegas y bares de Asunción, Ciudad del Este de Encarnación. Con este código oculto ellos cargan una web que es www.viajacompatagonia.com.py y empiezan a acumular kilómetros. Con estos kilómetros, bueno, ellos pueden canjear por merchandising de la marca, ya sea remera, justo hoy no traje, y vos, qué pelada, pero bueno. No, pero vamos, seguramente. Mucho hoy no te traje tampoco, pero vamos a estar acercándote. Y vamos a subir a nuestras redes sin problema. Está muy loco esto, o sea, es básicamente, y es novedoso esto para que una marca de cerveza lo haga, acumulas millas con Patagonia. Kilómetros. Kilómetros, kilómetros. Cierto que acá somos kilómetros, cierto. Sí, acuérdate que estamos por hoy. Acumulas kilómetros, qué bueno está eso. Sí, bueno, y como te decía, con los kilómetros pueden canjear por merchandising de la marca, ya sea remeras, mochilas, képis, growlers, vasos de la marca exclusivos, o pueden decidir acumular hasta 2.640 kilómetros, en donde los primeros 10 que llegan a ese kilometraje automáticamente ganan un viaje a Bariloche con un acompañante para conocer la micro cervecería. ¡Qué buen premio, por Dios! ¡Qué buen premio! Bariloche es todo, Bariloche es noche, Bariloche es día también, porque es una zona realmente maravillosa de ensueños. O sea, que estuve ahí hace unas semanas, y parece, o sea, vos ves así todo el paisaje, parece un cuadro pintado, y la micro en sí, o sea, vos entras y entendés de todo por qué Patagonia es así. ¡Qué linda experiencia de poder ir a esta micro cervecería y conocer cómo comienza, seguramente se va a degustar también algo, va a ser muy bueno! Sí, vos sabes que acá en Paraguay tenemos 5 variedades de Patagonia, pero bueno, en Argentina tienen ediciones limitadas, de repente ellos van probando en la micro, y van sacando así uno o dos barriles que se van degustando justamente ahí mismo. ¡Qué bueno! Y entonces, aparte de las 5 variedades que tenemos acá, puedes degustar muchas otras cosas más allá. ¡Qué genial! Esta es una promo que hoy, ahora mismo, hoy jueves, ya está vigente. Sí, está vigente desde el viernes pasado, tiene una duración de 3 meses, o hasta que los 10 primeros lleguen al kilometraje para el viaje. O sea, que hay que apurarse. Sí, la verdad que está muy competitivo, estamos fijándonos en la web, y hay mucha gente que ya está participando. Porque esta es otra temática, o sea, no es, vamos a sacar un papelito, vamos a... No, no es un sorteo, ahí hay que aclarar, no es un sorteo. ¿Una competencia? Es acumulación de kilometraje y una competencia para los que quieren llegar al viaje, ¿verdad? Está bueno. Es el premio principal. Ok, entonces repetimos, vamos hasta una bodega, vamos hasta algún súper, a alguna estación de servicio, compramos el pack, eso tiene un código, ese código lo vamos a ingresar a la web y ya estamos acumulando, perdón, kilómetros. Kilómetros, ahí para recalcar, la web es www.viajacompatagonia.com.py, uno se crea al usuario, puede entrar con Facebook o con el mail, y empieza a acumular los kilómetros, es súper fácil la web, y si hay alguna consulta constantemente, nos están preguntando a través de las redes, o ahí mismo en la web, vamos respondiendo, y nada, vale aclarar que en los packs están en los kilometrajes bien especificados, o sea, no son packs normales de Patagonia, son packs específicos de la campaña, entonces, para que puedan reconocer eso en los puntos de venta, van a ver lo que dice, cada cerveza te lleva a Bariloche con Patagonia. Bueno, hay que apurarse, hay que empezar ya a acumular kilómetros, y poder llegar a este que es uno de 10 viajes, entonces. Sí, así mismo, son 10 viajes. Qué bueno, qué buena onda, y al fin vamos a poder, me van a poder responder la pregunta allá en la micro cervecería de Patagonia, ¿cómo lo que hacen para la birra sea tan rica de Patagonia? Bueno, ese es un secreto que... ¿Cómo? 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 La verdad que es mucha, son varios ingredientes, pero el principal es la pasión por la cerveza que nosotros tenemos. Sí. Entonces, nada, los que ganen van a ver allá lo mágico que es y lo lindo que está todo, así que les invito a participar y nada, damos la orden de Rorro. Qué buena onda, un concurso totalmente distinto, una promo totalmente distinta, y te digo, si todavía no conoces Bariloche, empeza a acumular kilómetros porque es preciosa, y si ya conoces como yo que quiero volver, salgo de acá y me voy y compro, por supuesto, un pack de Patagonia para disfrutar y poder empezar a acumular kilómetros. Ile, muchísimas gracias, bueno, quedamos atentos porque me dijiste que es una promo que, bueno, hay que apurarse, va a durar un tiempo, y vamos allá a estar expectantes a los primeros ganadores de estos viajes. Sí, así mismo, cualquier información adicional pueden ingresar a la web o en nuestras redes, vamos a estar comunicando constantemente. En redes estamos como cerveza patagonia.py. Ok, bueno, entonces ahí también toda la información bien completita en la esfera digital. Ile, a vos y a todo el team Patagonia, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por recibirnos y un saludo a toda la audiencia. A empezar a acumular kilómetros, puedo decir, hasta Bariloche, hasta la micro cervecería, y te digo, cuando vuelvas me vas a decir, Roro, tenías razón, un lugar precioso, y qué mejor que disfrutar de unas Patagonia en Bariloche. No todos pueden, así que aprovecha, vos podés ser uno de ellos. Venus Media. Es la música, sos vos.